ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo del recuerdo que se ha puesto como el jueguito del presente porque hoy en día está como vemos al DOOM y vamos a continuar con nuestra super campaign estamos acá en Haceme Daño y estamos en la parte del reino de los titanes donde tenemos que ir a recuperar la famosa llave esa que nos habían mandado a buscar al infierno una llave que servía como para cerrar el portal entre Marte y el infierno entonces nos habían mandado a buscar esa llave un tal profesor, no me acuerdo como se llamaba pero la cuestión es que tenemos que buscar una llave para cerrar este nexo que había entre los dos mundos estamos en el reino de los titanes así que vamos a continuar dándole que rico esa es la hueá, la llave se llama el crisol así se llama bueno estamos como en este ambiente demoníaco espectacular miren esa imagen compadre miren esa imagen hueón, miren esa gráfica miren esos detalles hueón, esos trabajos hueón que si no lo pueden hacer en hacer toda esta hueá hueón y teletransportarnos al mismo infierno compadre de la balazor ya pues aquí estamos en doom y vamos a matar demons como enfermitos porque tengo pura gana de matar demonios caché la hueá, esa hueá cuando dice el reino de los titanes me imagino que un titán es una hueá gigante hueón, por algo hay como esas manos y miren esa calavera hueón, miren esos detalles hueón, la hueá bonita hueón está hermoso admito que hicieron un buen trabajo los hueón, una buena ambientación 3D hueón acá gracias por estos efectos especiales hueón, miren escuchen esa textura brillante ya, parezco un nob avancemos ya que nos encontramos con estas hueón la era de su juicio no estaba escrita los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios sabían que vendía como siempre había hecho e iba a hacer para darse un festín con su sangre pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos y su poder seguía creciendo rápido e imparable me imagino que se debe referir al personaje del Dumpo hueón o al demonio bueno aquí tenemos que tirarnos en esta hueá vamos, démosle vamos rápido ah, caí como superhéroe aquí hay cero espera de de que me prepare para pelear hueón aquí ya, anda, dale al toque cacodemon reventamos el cacodemon vamos compadre que tal uno Rhylgun ups el ácido hueón la peor peor enemigo un tanque hueón el ácido este hueón unos shotgun que le pasa estamos on fire aquí en el infierno en el mundo de los titanes buscando alguna runa algún poder algo que nos nos haga más fuerte contra todos los demonios buena lo malo que tenemos pocas balas apliquemos plasma con el día voy a jugar vamos no veo más demonios así que sigamos dándole nos vamos a recuperar un poquito aquí cachan allá abajo hay algo no sé si lo vieron eso que está ahí esto ya eso voy a dar un secreto que está aquí abajo que es este ficha de pretor obtenida ya tenemos que ver cuántas fichas de pretor mira esta hueá que está ahí vamos a tener que conseguirla vamos a ver que tenemos para recordarnos un poquito el traje del pretor ya tenemos uno tenemos ocho de arma esa hueá la vamos a aumentar el toque ya vamos a actualizar nuestra me gustaba este está al máximo el fusil a ver que no ya esta hueá la vamos a dar con todo nos quedan cinco ya listo compadre gastamos todo lo demás son runas que nos han regalado ya falta actualizar alguna runa y lo demás son puras mierdas de actualizaciones que hemos ido consiguiendo a medida que vamos avanzando cacha el corazón esa es una hueá de los guenes de id software que no me gusta como que se les cacha mucho esos detalles cuadrados ¿cachai? ¿por qué no se esfuerzan un poquito más y lo redondean? ¿por qué no se vea tan cuadrado? hueá que estoy hablando criticando los guenes de la id software vamos 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 a cambiar el estilo de arma mira este hueón ya venga para acá ya demonios ¿dónde están? ando con puras ganas de matar demonios compadre así que vamos a ver vamos a ir y y y y y y y y y Qué rico no? Acá hay un secreto, hay una piedrita por acá Por acá yo había visto una piedra que se activaba para que se pudiera abrir una puerta Creo que ya la activé, ah no Era una piedra que estaba por acá abajo, o lo soñé Puede ser esta o no? No, no era eso Busquemos bien porque había una, había una hueá acá Acá creo que se abrió, a ver Ahí está abierto Había que dispararle a esa hueá, no tenía idea Ya compadre, vamos a actualizarla Detenemos la distancia Modo de asedio Ya apliquemos el modo de asedio Y saben que hueón? Me tiene un poquito tostado la música hueón Un poco Adrenalínica Así que vamos a ir a buscar al tiro del demonio que me falta amalar O la acción sigue acá, a ver Ya compadre, sigue la acción Mira, mira como está el hoyo que acodemos Mira, mira como está el hoyo que acodemos Mira, mira como está el hoyo que acodemos Vamos a cambiar el estilo del arma Un reagan No estamos quedando bajo energía El cacodemon acá me está faltando Y este, mira este barn of hell Como que me agrada esa arma de De volcán De volcán Mira, mira, mira este hueón Un pinky demon Está como pegado Se acabó No quedan más Parece que no, no queda nada más Nada Aunque la música sigue Vamos a ir acá abajo a ver si hay algún hueón Teleport Ya Ya, punto De armas Mejor Punto de mejora de armas Ya Entonces Tenemos esta hueá para activarla Y activémosla Ah no, un teleport Más acción Quiero más acción compadre Quiero matar demonios como loco Como enfermo Donde hay más demonios Donde hay más demonios Por favor Por favor, donde hay más demonios Lo único que cheque ahí el fondo Y un quad damage Ya hueón Tengo ganas De matar hueones Ya hueón Tuve un mal día de trabajo Así que quiero desahogarme con dos compadre O tal vez con vos, Pinky Demon Ya, no, no hay más demonios Ahí no hay más demonios Ya, no hay más demonios No hay más demonios Y un hombre No hay más demonios O tal vez con vos, que no hay más demonios Y un hombre Ya hemos ido Ya, compadre Toma, concha de tu madre que eso haganse pico los dos hueones creo que este es el mejor nivel del Doom para liberar tensiones no, 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 no ven los secos otro más toma cómetela te la estáis buscando weon toma compadre toda la guata ya weon, ahora si que no pienso ocupar la BFG te la voy a pelear cómetela cómetela ya compadre, parece que se acabaron estos demonios no se la pudieron con papá a Koheli aquí como que se me subió un poco la adrenalina así que vamos dándole nomás a estos demonios cacha esa gráfica parece de alliance vamos a guardar ese quad damage vamos a ver donde tenemos que ir acá, lo más probable que después lo tengamos que ocupar no se porque me tinca que acá puede quedar la caga voy a buscar ese quad damage compadre y me voy a volver loco matando weon ya weon ahora si que me voy a volver loquito vamos no queda nadie más ojalá estuviera siempre con quad damage pero lamentablemente se acabó mira ahí arriba creo que hay varias hueitas hay que ver, quiero buscarla vamos a rentar esta hueá esta hueá de acá también y esa igual no me hemos buscado secrets no hemos buscado secrets se me consume el cigarro tanto estar metiendo demonios ya vamos a buscar cosas por acá no hay nada por acá tampoco vamos a saltar acá arriba vamos a venir para acá creo que acá hay un marine del doom el niño de cobre sabía que era arriba me acordé que era arriba menos mal acá me tengo que esconder entonces ahora ya menos mal que haya jugado a esta etapa si no weon muero aplastado ya compadre vamos a donde es la hueá para acá a ver aquí no ya pero igual tratemos de buscar las cosas que más podemos así como onda para recargarlo mira weon por qué hay una esclera acá weon no sé por qué me tengo que ir allá hay un mapa oculto no de allá vengo mira weon veamos que si nos queda algo no nos queda nada ese mono lo agarramos o no lo agarramos no pues ese weon de allá no lo agarramos se supone se supone que las cosas que están en blanco es que no me acuerdo weon a ver venimos para arriba y acá a ver bueno está cerrado veamos si nos podemos volver a ir a buscar ese weon hay un teleport por acá no es está acá arriba tiene que haber un arriba tiene que haber un arriba acá es el arriba porque siento que hay weon eh mira hay demonios weon de acá se habían quedado esos weones se habían quedado esos weones tanto quejido tanto sonido ultratumba weon oye les voy a comentar aquí está el mono commander king tiene el mismo color del mono el commander king weon eh después de esta wea voy a seguir jugando al witcher weon voy a hacer un video del witcher weon y obviamente vamos a seguir jugando jueguitos del recuerdo juego antiguo así que para que no se fuste que estoy jugando al doom nomás y toda esa wea apagar la moya no tenemos la llave azul tenemos la llave amarilla entonces andamos en búsqueda de la llave azul buscando una salida buscando algún lugar buscando alguna wea por acá no es ya vamos a tener que ir arriba donde se había caído esa como pared o ese techo que me quería prestar que no me logró prestar donde era la wea bacán me perdí ahí teníamos esto no hay nada por acá parece que aquí no era no se porque me tienen que querer más allá wea no esa wea que está allá aquí aquí no no era acá wea para acá será de acá vengo wea a ver pero calmado capaz que arriba sea el el Tony Bowen también verdivo en la chucha ah no estamos acá me meto en este ya y aquí volvemos a la misma payasada de azul ya entonces hay que buscar un lugar arriba para ver cómo poder pasar acá es a ver no aquí está el mono del Doom para allá era el cuento para acá es la wea ya ya alguien quiere pelear nadie ahí ha sido en el suelo wea aunque podemos matar estos monos picantes wea para no gastar balas digo yo invulnerabilidad excelente a ver cacha compadre ya se suene que no tengo nada acá ya bueno esto wea lo voy a hacer pedazo hay un buen勇son mio hay un buen勇son mío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá tenemos una carga de la BFG Veamos que esto Con esta weón vamos a actualizar las balas La Ammonation ¿Cuánto me queda para dejarla allí en esta weón? Uno weón, uno y lo dejo full Bueno me faltan estos de acá, me faltan cuatro Puta, cuatro trajes depredor Y cuatro trajes depredor Y armas, tenemos cuatro Cinco Ya esta weón, ya weón Gastemos toda la weón Si, por eso estamos Para disfrutar el videogame Vamos No nos podemos devolver Está cerrado Sigamos avanzando Ah mira tú Ah mira tú ¡Suscríbete! 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 y si ahí me da lo mismo igual lo voy a terminar el juego Ah pero la weón es la weón Seguimos avanzando a ver que nos vamos a encontrar acá Cacha, como en el Doom 1 cuando estaban esos demonios colgados Excelente Y aquí que hay como un portal que está cerrado que supuestamente hay que abrirlo y vamos a tener que ir a buscar la manera de abrirlo que imagino que aquí va a ser una zona de guerra que hay que dar la caga Muy bien Debo leer Se forma un momento de... de miedo Van a aparecer demonios por alguna parte Que aparezcan demonios weón Ya no tengo tiempo para estos weónes Son muy duros, me da paja matarlos Ya, esa weón también Ven y ahora demol Ya compadre Vamos a gastar balas como enfermo Cacodemon, mira tu Cacodemon Chao Cacodemon Chao Cacodemon Sao de mierda Mira el guatón culia de este weón Que te creí weón Que no lo puedo matar al colega guanán Dos O Música Esto es lo que me gusta Nos vamos a regenerar un poquito Vamos a encontrar algo de armas Y vamos a continuar la super búsqueda de huevadas Ya, parece que no hay nada más No, nada más Se abrió el teleport Así que nos vamos a ir al teleport Y vamos a pasar para acá a ver qué nos encontramos Más mierda, más huevadas raras No veo secretos Aquí hay un secreto parece que Acá está a la derecha Acá hay uno Se va a poner a hablar la voz del infierno ¿Quién pudo resistir ante la horda Salvo el asesino de la muerte? Yo soy Frente a ella La desesperación Cacha un medkit Que full Vamo' No estoy ni ahí con tu historia Vamo' El que quiera leer, lee la huevada Quiero matar huevones Esta huevada me tiene como chato Tanto mono, tanto youtube huevon Tanto gasto de horas jugando huevon Vamo' Oh, que rico La colchero madre se ha caído esta huevada Apareció un invoker, lo hice pedazo el huevon Sale, huevon Sale, huevon Muere Tan, tan, tan Justo aparece el otro Tome, cómense una granada en los par de huevones Vamo' Conchato madre huevon Varo' No fije el culiao Huevon duro conchato madre Soy duro de morir huevon Ya, sigamos buscando algunos, algo de secretos para poder regenerarnos Ya no hay ni una huevada aquí, ya de acá veníamos Aquí se abrió la parte azul, pero acá de atrás también se abrió, pero igual podríamos ir a meter un poco más allá De repente encontramos algo Antes de pasar el level Vamos a ir a ver que nos encontramos acá, porque por algo se abrió esta huevada Y de hecho, por qué allá arriba está como verde huevon No había cachado que hay algo verde allá arriba Gráfica Ya, esta está payasada, capaz que se haya abierto aquí A ver, aquí hemos encontrado el medkit, no se abrió la fila con la huevada, pero aquí hay allá No, no me interesa huevada No, no me interesa huevada, chao Quiero pasarlo luego Ha sido mucho video game Ha sido mucho video game Así que ahora, nos vamos a ver, nos vamos a echar el gameplay también Al parecer ya nos pitíamos a todos los huevones Ya, de acá veníamos también Qué rico el level huevada, me encantó Porque huevada puta que con este nivel te desahoga y un rato matando demonios huevada Pura mocha todo el rato Nada por acá, nada por acá, antes de pasar el level, alguna huevada Ningún error del programa que me quede pegado, no, nada, veamos qué hay acá La pasamos Veamos qué pasa ahora Te has abierto paso a través del infierno Y has encontrado el núcleo del titán Un portal Que te acerca un poco más al Crisol Y a derrotar a las fuerzas del infierno De una vez por todas Debes aplastar a los guardianes del Crisol Y recuperar lo que te pertenece Veamos qué onda El Crisol Hasta aquí llegaría este video del jueguito del recuerdo Acabamos de pasar a otro nivel Y... No se olviden de ver El próximo juego del recuerdo Donde vamos a obtener el Crisol Muchas gracias por ver Mi estupideces de videojuegos Chao, que estén bien cuídense